El Día Internacional de la Dengua Materna El Día Internacional de la Día Internacional de la Día Internacional El Día Internacional de la Día Internacional de la Día Internacional El 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 Día Internacional de la Día Internacional Mujer o sin un tapadre 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 Mucho sin taparme, cuyo cosita trae Voy a dedicar en español, a ver si les puedo tener el mismo tono, porque la verdad cuesta para cantarlo en español Y ahí les voy Que nunca darte por vencido, hay que seguir adelante, y así Nunca darte por vencido, hay que seguir adelante, y así lograr No existe un camino, Padre No existe un lado, Padre Todo lo que hay que hacer, y así poder lograr Y ahí les voy Que nunca darte por vencido, hasta ahora lo que te vas a soñar Les quiero decirles Que nunca darte por vencido, que sea adelante, y así No existe un camino, Padre 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 Eso es todo. Muchas gracias.